Muy bien, chicos. Voy a grabar la clase para que después, terminando la sesión, lo voy a subir en el canal de YouTube. Ya. ¿Me logran escuchar, jóvenes? Sí, profe. Ya, gracias, gracias. Somos 47 presentes. De los tres salones, son 47 nada más. Bueno, anyway. Ya. Bueno, lo último que hicimos, bueno, lo último y lo único que hicimos fue definir la integral definida mediante un límite. Y a partir de ello, dimos la interpretación geométrica, se podría decir, ¿no? Que es el área debajo de la curva, siempre y cuando la función sea no negativa, ¿no? Ya. En este caso, vamos a plantear algunas propiedades de la integral definida. Ok. Comenzamos. Cuando tú tienes la integral de AB, o bueno, de BA, y cambias el orden de los límites de integración, la integral se ve afectada por un signo menos. Ahí está. Ahora, si tú tienes la integral de A en A, o sea, el mismo valor, la integral es cero. Y si tengo la integral de una constante, esa sería la constante por B menos A. Bueno, el ítem c se puede comprobar geométricamente por qué pasa ello. Digamos que acá tengo el eje x y el eje y. Sin pérdida general, supongamos que c sea una constante positiva. Entonces, es como que acá la función es f de x igual a c. Es una constante. Ya. Y si en el problema me piden que integre desde AB, digamos por acá que esté A y por acá que esté B. Entonces, este valor va a ser A y este valor va a ser B. Entonces, el área de esta región, ¿qué sería igual? El área de la región, gracias a clases pasadas, bueno, la única clase que hemos tenido, el integral, ahí lo voy a poner acá al costadito mejor, esta área, el integral de la función f de AB. Pero la función f es el c, diferencial de x. Pero dada la casualidad que esta región es conocida, es un rectángulo. Y esa sería la base, que sería B menos A, por la altura que es C. Y por tal motivo la fórmula es C por B menos A. Ahí está. Es así. Ya. La propiedad de E y F me dice lo siguiente. La primera es la linealidad. Así se le conoce. La propiedad de la linealidad. ¿Qué va a pasar? Si tú tienes la integral de una suma de funciones, esas integrales se pueden separar. A ver. Creo que sí están. Ahí están. Había una réplica ahí. Ya. La siguiente propiedad nos indica que si yo tengo una constante, esa constante puede salir fuera de la integral. Siempre y cuando sea una constante, muchachos. Este C que está acá puede salir fuera de la integral. No hay problema. Lo mismo sucede si fuera resta de funciones. Se separan las integrales y sería la resta de funciones. En general, una pequeña notita acá. Si yo tengo en general, chicos, la integral de AB de alfa por F de X más beta por G de X, gracias a la propiedad número D y E, bueno, letra D y E, esto se escribiría como alfa veces la integral de AB de F de X diferencial de X más beta veces la integral de AB de G de X diferencial de X. Ese es un resumen de estas tres propiedades muy bien en el fondo. Lo que están haciendo D, E y F se puede resumir como esa observación. No hay problema. Si te das cuenta, estas propiedades son parecidas a las de sumatoria. Si ustedes recuerdan de cálculo 1, que también apareció series, tenía C de X sub N, o bueno, acá una expresión. Y acá decías de K igual a 1 hasta N, o hasta más infinito, esta constante salía, ¿no? Y te queda la serie formada, o bueno, los azucar, digamos. Ahí está. Entonces, esa propiedad se transmite acá. ¿Y por qué se transmite? Porque recuerda que la integral definida se define como una serie, un límite de una serie. Entonces, como esas propiedades aparecen en series, se transmiten también acá a las integrales. Es por eso que se cumplen todas estas propiedades. Tiene una justificación. Y bueno, más o menos va por el sentido que estoy comentando en clase. Ya. Lo siguiente es una propiedad muy, pero muy utilizada, donde dice que la integral de una función, digamos, que está definida de A a B. Pero tú calculas de A a C y después de C a B. O sea, la integral de toda la función de A a B, lo se puede separar en dos casos. De A a C y después de C a B. Pero, ¿quién es ese C? Es ese convenientemente tú lo tienes que dar. No es cualquier valor. O sea, geométricamente lo que está pasando es este detalle. Digamos, yo tengo la integral de la... Yo tengo la función de esta forma. Digamos así. Este es el f de x. Que acá está el A, por acá está el A, por acá que está el C y por acá que está el B. Entonces, esta parte sería A, C y B. Entonces, esta región, S1, esta región, S2. Lo que hemos visto en clases, el área de la región S1, ¿qué va a ser? Va a ser la integral de A a C de la función f de x diferencial de x. Y el área de la región S2, ¿qué sería? Sería la integral de C a B de f de x diferencial de x. Pero si nosotros sumamos estas dos integrales, si nosotros sumamos estas dos integrales de A a C de f de x diferencial de x, más la integral de C a B de f de x diferencial de x, ¿a qué sería igual? Sería el área de toda la región. Y el área de toda la región es la integral de A a B de f de x diferencial de x. Por tal motivo se cumple la propiedad de acá arriba. Lo estoy tratando de decir mediante áreas, para que ustedes puedan notar ello, chicos. Entonces, ahí está justamente una explicación de por qué sucede esta propiedad. ¿Qué se aplica? Ahora, a ver si tengo espacio. Sí. Acá tenemos un espacio para hacer un ejemplo de esto. Esta es la explicación matemática. Vamos a hacer un ejemplo, chicos. Ejemplo sencillo nomás para que ustedes puedan notar. ¿Cómo se aplica esa propiedad acá en las integrales? Ya. Digamos, te pido ayer la integral de menos 2 a 1 del valor absoluto de x diferencial de x. Entonces, nosotros sabemos que aquí el valor absoluto de x toma dos posibles casos. A ver, hay que recordar según clases pasadas, bueno, según complementos, ¿a? Que el valor absoluto de x es x siempre cuando x sea mayor o igual que 0. Y si x es negativo, es menos x. Entonces, acá convenientemente este integral de menos 2 a 1 lo puedo escribir de menos 2 a 0. Y de 0 a 1, chicos. ¿Eso por qué puedo hacer? Gracias a que justamente de 0, de menos 2 a 0 está definida la función y de 0 a 1 también está definida la función. Porque acá justamente la definición dice que a partir de 0 se define de esta forma y a partir de de atrás de 0 se define de otra forma. O sea, que este valor absoluto de x es menos x. Y el valor absoluto de x para x está entre 0 y 1 o mayor o igual que 0 es x. O sea, en conclusión, esta integral de menos 2 a 1 en valor absoluto de x diferencial de x se puede escribir como acá hay un menos x, pero cuando hay una constante sale menos la integral de menos 2 a 0 de x diferencial de x y más la integral de 0 a 1 y el valor absoluto de x para x mayor o igual que 0 según la definición acá dice que es x. Entonces sale x diferencial de x. Y ahí integramos como habitualmente sabemos hacerlo. Ahora, esta parte de integral todavía no hemos visto este detalle es fundamental del cálculo la segunda versión. Hasta ahí nomás podríamos ver cómo se separa estas dos integrales. Y usualmente ese es un método que uno siempre aplica para cuando no sabemos la integral de una función separarlo en casos y ver cómo sale, ¿no? Otro ejemplo podríamos hacer mira, bien sencillo, otro ejemplito así cortito nada más. Otro ejemplo podría ser de esta forma. Hay funciones que te van a decir que la función está definida x cuadrado más 2x para x menor que 2 y para x mayor o igual que 2 es 4x menos 1 y en el problema te voy a pedir allá la integral de menos 3 a 40 de la función f de x diferencial x. Entonces, tú te das cuenta que acá el punto de quiebre o sea, cuando cambia la regla de correspondencia en la función es en 2. Entonces, convenientemente tú tienes que integrar de menos 3 a ese valor. No es que le doy cualquier valor me doy cuenta cómo está definida la función. Gracias a ello puedo definirlo así lo estoy planteando de esa forma convenientemente. Mal integral de 2 a 40. Entonces, me pongo a pensar en esta primera integral la función va de menos 3 a 2 o sea, es menor que 2 es el primer caso por tal motivo ella se va a escribir como la integral de menos 3 a 2 de x cuadrado más 2x y diferencial de x y en el otro caso es para mayor o igual que 2 bueno y si es mayor o igual que 2 es el segundo caso reemplazo por 4x menos 1 y diferencial de x y opero y ya salió profe, ¿cómo salen esas integrales? dentro de breve momento lo vamos a hacer solo vamos a hacer el final de la clase prácticamente. ¿Qué tal chicos? Hasta aquí ¿se entiende la idea? Sí, profesor 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 Muy bien, muy bien Gracias, gracias Ya Ahora hay algunas propiedades que también se van a utilizar pero más que todas estas propiedades son para cuando te piden que tú demuestres algo y bueno esto ha venido en varias veces en las calificadas no sé si este ciclo volverá una pregunta de este tipo ¿no? A ver ¿qué nos dice? Si una función es mayor o igual que 0 y si está definida entre un A y un B la integral de la función también es mayor o igual que 0 o sea si una función es positiva su integral también sigue siendo positiva en cierta forma pero si una función es mayor o igual que otra en un cierto dominio entre A y B las integrales también guardan la misma relación o sea la integral de la función F de A a B va a ser mayor o igual que la integral de G es definida de A a B ¿no? o sea le guardan la misma la misma relación si una es mayor o igual la otra es mayor o igual si fuera mayor o mayor también la tercera me indica que si una función está cotada recuerdan un poquito de complementos decíamos cuando la función está cotada esto es como su piso y este es su techo si está entre esos dos valores la función la integral de la función va a estar entre estos valores lo que pasa que acá cuando tú integras la integral de una constante sería M por B menos A eso lo hemos visto en la propiedad que está aquí la propiedad número 2 no bueno en este caso sería la B bueno la C en este caso la integral de una constante sería C por la diferencia de O2 B menos A por tal motivo acá se está plasmando el mismo detalle es como que integro ambos lados y no cambia nada sería la integral de M pero como es la integral de AB B menos A y acá también M mayúscula por B menos A más que todo te ayuda para acotar los términos o sea la integral entre qué valores está más que todo es esa parte ya chicos aplicaciones de esto por acá creo que lo vamos a encontrar ahí está tenemos cuatro ejemplitos ya vamos a ver un parcito de ellos ya para que ustedes se den cuenta de que cómo se aplica mira en el primer ítem te dan esta expresión o sea en este problema tienes que leerlo bien en diez minutos a ver pónganse en contacto con su equipo de ya chicos de ahí creo otro link y les paso a nuevo ya no se preocupen ya ya a ver este caso donde me dice que hay que comprobar hay que demostrar que la integral de una función es menor o igual que la otra entonces eso nos trae recuerdos a la propiedad según lo que está plasmado acá sería la propiedad y porque en y yo tengo que una función es mayor o igual que otra y tendría que comprobar a partir de eso tendría que demostrar que la integral de una función es mayor o igual que la integral de la otra o sea esta es la conclusión que nos da entonces para que llegara a esa conclusión debemos comprobar que las funciones que están ahí adentro de las integrales deben ser una mayor o igual que la otra entonces para que esto y lo de verde cumpla deberíamos comprobar lo siguiente para el ítem a tendríamos que comprobar que para todo x que está entre en el dominio de menos 1 a 0 el e a la x tiene que ser menor igual que e a la menos x ojo que este problema chicos la idea no es integrar si te integras no estás utilizando las propiedades porque recuerden que hasta ahorita no sabemos calcular la integral de esa función por más que sea sencilla no hemos hecho no hemos hecho el valor exacto no de hecho que lo hemos trabajado con el teorema y todo ello pero es con límites ahorita quiero hacerlo con las propiedades que te estoy enseñando entonces para verificar este cuadrito de azul tendría que comprobarlo gráficamente para eso tienes que recordar las gráficas de la función exponencial primero e a la x la función que está aquí e a la x la función e a la x es la función exponencial y es de esta forma ahí está la otra también es una función exponencial pero como es e a la menos x recuerden que por complementos e a la menos x es como escribir como e a la menos 1 a la x y a la menos 1 es 1 sobre profe ¿quién es el e? bueno si no te acuerdas es 2,7182 si no me equivoco puntos suspensivos obviamente ¿no? la idea es que es 2, y tantos o sea digamos que fuera 3 entonces lo que está acá es 1 sobre 3 ese es un número entre 0 y 1 entonces la función es decreciente entonces si la función es decreciente es así y pasa por ese mismo punto eso deben recordar de complemento chicos por eso le digo a ustedes repasen si no repasan van a morir ya trazan esta línea ¿por qué trazo esa línea? porque me dice que el dominio va de menos 1 a 0 comienzo en menos 1 y acá termina en 0 recuerden que la función exponencial siempre pasa por este punto que es el 0,1 eso lo voy a entender en su cuadernito entonces lo que me interesa no es que cuando la función es mayor o igual que 0 o cuando x está entre 40 y 50 solamente me interesa que esté entre definida entre menos 1 y 0 o sea en esta parte solo aquí en esta parte la función que está arriba es la de rojo y la función que está abajo es la de verde por lo tanto e a la menos x es mayor o igual que a la x como tengo esto comprobado lo de azul por la gráfica la justificación de la gráfica entonces por la propiedad número y por la propiedad número y las integrales guardan la misma relación es decir que la integral por la propiedad y la integral de e a la x de menos 1 a 0 como acá es menor o igual acá también le pongo menor o igual sería la integral de menos 1 a 0 de e a la menos x diferencial x no tienes que integrar nada solamente por ver qué propiedad aplicar y se acabó y eso es todo para este ejercicio a para el ítem b, c y d es algo similar vamos a hacer uno más antes que se nos vaya la conexión para el ítem b mira me piden verificar que la integral de una función sea mayor o igual que 0 mira cuál es la conclusión que tiene que ser mayor o igual que 0 si quiero que sea mayor o igual que 0 es la propiedad h o sea tendría que ubicar una función que es mayor o igual que 0 y decir que la integral de esa función es mayor o igual que 0 entonces ¿quién sería la función en este caso en este ejercicio? la función sería la función que está dentro o sea el coseno de x menos seno de x esa función tiene que ser mayor o igual que 0 o sea en el ítem b hay que verificar lo siguiente ¿qué tenemos que verificar? que en ese dominio ¿cuál es el dominio? de 0 a pi a pi cuartos o sea para todo x que está entre 0 y pi cuartos tengo que verificar que el coseno de x menos el seno de x es mayor o igual que 0 ¿cómo verificamos ello? gráficas muchachos profe no me acuerdo las gráficas repasen tienen que repasar caballeros chicos esto lo hemos visto en complementos con la función seno y coseno primero la función coseno recuerden que pasa por el cuando x es 0 o sea si es coseno de 0 es 1 pasa por aquí y baja sube ¿no? una función periódica ya después la función seno es para comienza con el 0 a 0 sube y llega por acá luego baja y así ¿no? ya ya bueno ahí lo dejo ya está pero el problema es cuando estas dos funciones van a ser iguales estas dos funciones son iguales cuando el coseno de x se iguala al seno de x y si esto lo paso a dividir te quedaría 1 seno de x entre coseno de x seno entre coseno es la tangente y la tangente de un ángulo que te dé 1 por cultura general es 45 grados que es pi cuarto chicos o sea este valor ya es dado ya esto es pi cuartos pero justamente el problema te dice que hay que verificar de 0 a pi cuartos o sea en este intervalo en este o sea no te concentras en toda la función solamente acá en lo de rojito la función que está arriba es la de azul que es el cos esta función de azul es el coseno de x o sea la función de azul está por arriba y va a ser mayor o igual que la función que está abajo que es la de verde que es el seno o sea tendríamos que el coseno es mayor o igual que el seno y no en cualquier intervalo solamente bueno en este caso en el intervalo de 0 a pi cuartos y que pasa si eso lo paso a restar tendríamos que el coseno de x menos seno de x es mayor o igual que 0 y eso es justamente lo que quería verificar y para que quiero verificar esto para aplicarla el ítem número h u i el h si una función es mayor o igual que 0 su integral también va a ser mayor o igual que 0 en ese mismo dominio entonces por tal motivo gracias a la propiedad h concluimos que la integral de esa función que es mayor o igual que 0 que es el coseno de x menos el seno de x diferencial de x de c 0 a pi cuartos es mayor o igual que 0 entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer muchachos no integrar porque se supone que en el problema les puede venir este mismo un ejercicio parecido donde te piden que compruebes con las propiedades y tienes que usar ese detalle nada más muy bien muchachos pues ya vamos a a un momentito nos faltará unos 20 minutos más yo como es virtual creo que la verdad la clase se hace más rápido el Zoom nos va a votar yo le voy a pasar un link a los delegados y vuelven a ingresar chicos no se preocupen y ahí tenemos 40 minutos más si por ahí quizás nos demoramos un poco ya ya esperen chicos que nos nos bote el Zoom si lo puede guardar las pizarras si nos pasa o nos pasa la delegada para poder si no te preocupes eso estoy estoy grabando esto no se preocupen vamos a esperar ya nos deben votar no se preocupen